Hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de toda Lanzarote. Hoy Tinajo empieza su carnaval. Muy buenas tardes señor alcalde, ¿qué tal está? Bien, bien, arrancando, un poquito preocupado para que arranque esto que se va retrasando un par de minutos, pero bueno, ya estamos en marcha ya todo esto, ¿no? Hemos visto que otro año más se ha puesto la purpurina, se ha pintado la cara, el carnaval en Tinajo no puede faltar. No puede faltar un carnaval acogedor, carnaval entre amigos, todos, pues nos conocemos prácticamente a toda la gente que está aquí. Y la verdad que yo creo que los referentes de los carnavales así más familiares, pero si hay una forma, es Haría y Tinajo, ¿no? Y haría el otro día bien y espero que Tinajo salga muy bien hoy, ¿no? Ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y la verdad es que aquí también ahora hemos retrasado un poquito este año el horario, porque para que las murgas, las comparsas que están en Teguise, tengan tiempo de llegar aquí. Por eso hemos arrancado a las 7, que van a ser las 7 y 20 ya mismo prácticamente, ¿no? Muy guapo, lo veo usted de indio. Hoy es el, como decía, el capitán de este barco, pero no, el jefe de esta tribu, ¿no? Bueno, el jefe de esta tribu es por decir el jefe, porque yo voy como uno más aquí organizando y planificando como todo, ¿no? Y bueno, yo agradezco a estos medios que estén aquí, de verdad, que de corazón lo digo, y tú también estás guapísima, también te lo digo, la verdad es que sí. Y para mí es un honor que ustedes estén aquí, de verdad, de corazón. Bueno, muchas gracias, Suso, espero que sigas disfrutando del carnaval y nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle, nos vemos en la calle, vale. Gracias. Vamos a ver, ¿cómo lo están pasando? Bien, bien, aquí estamos en los carnavales del pueblo. Disfrutando en la temática de indios este año. Hombre, no podíamos fallar ante un cartel que nos... Vamos a seguir con el carnaval de indios, había que venir de indios. ¿Cómo se está pasando este año el carnaval? Bien, bien. Con frío, con ganas. Hoy justo teníamos alerta de lluvia, pero gracias a Dios, un poco de frío, pero ya está. A la dos treguas, ¿no? A la dos treguas, a la dos treguas. Esos disfraces, ¿cuál es el disfraz que tienes guardado que nunca se tira? El de payaso siempre está, el de payaso siempre queda guardado ahí por si hace falta, rascar, rascar payaso, venga. ¿Y estos indios este año, tienen algún himno, alguna señal que tengan que hacer para que venga todo el mundo al carnaval? Yo animo a todos los ciudadanos de Lanzarote a que apoyemos el carnaval de las islas y no nos vayamos a otros carnavales de fuera, sino apoyamos el carnaval de los pueblos del municipio de Lanzarote. Pues así queda, nosotros disfrutando del carnaval de Tinajo. Venga, gracias. Gracias. Esa cuadrilla que yo veo que vienen todos muy uniformados. Súper uniformados siempre, porque nosotros venimos aquí de refuerzo para ayudar al carnaval de Lanzarote a que quede todo limpito, limpito, limpito. Ya veo que están limpiando todo. Todo. ¡Ay, cuidado que tengo el pie malo! Aquí me tienen, aquí me llaman todo todo. ¿Cómo lo están pasando en el carnaval de Tinajo? Pues mira, muy bien, arrancando, arrancando y espero que no me tienen muchas cosas al suelo y dejen todo limpito, porque así trabajamos menos. ¿Pero quién es este grupo? Nosotros somos la Chirimurga del Timple, una gente que nos dedicamos a limpiar y a cantar de vez en cuando también. Entonces, ¿de quién fue la idea este año del disfraz? Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Muchísimas horas hablando, discutiendo, diciendo básicamente tonterías entre nosotros. Pero al final, tuvo su éxito, ¿no? Sí, tenía su éxito, tenía su éxito rotundo, su éxito rotundo, vamos. Se ve que todo es reciclado, que ni chino ni madre que nos goza. Nada, 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 todo es reciclado. Mira, pileta por aquí, palito de escoba por aquí, esterilla de yoga por aquí, una maravilla, una maravilla. ¿Le tenemos que dar algún consejo de limpieza a este alcalde o a este pueblo o no hace falta? Hombre, de momento lo hemos visto todo bastante, bastante limpito, pero sí es verdad que todo es mejorable. Pero mañana en el carnaval de día, ¿vale? Es importante que mañana estemos todos en el carnaval de día a partir de la una, que vamos a cantarles el repertorio y ahí estarán todos los consejos que tenemos que darles para hacer limpios y reciclar y llevar esta vida con un poquito más de buen olor. De buen olor, de buen olor, de buen olor. Pues aquí los dejo, limpiando las calles retinadas y disfrutando del carnaval. Y hemos visto a un torero. ¡Ay! Este es el torito. La tenemos, la tenemos. No, 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 pero este es el torito bravo de Manchalanca. Este es Caluca, este es un torito bravo, ¿eh? Pero es mansito, ¿eh? Este no se come, este es mansito, ¿eh? Pero ¿cuánto tiempo te ha costado domarlo? Porque yo veo que... No, se me enviste de vez en cuando, pero no, pero lo tengo un poquito controlado, sí, sí. Yo creo que sí. ¿De dónde viene este torito? De Manchalanca. ¿Eh? Y este es de Manchalanca también. Este es el grupito nuestro. Te viene el payaso. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Buenos días? ¿Cuántos niños te vas a llevar hoy? No hay ninguno, no hay ninguno, que estamos de fiesta, vamos a intentar pasarlo todo el mundo bien. Mañana lo vamos a decir, pero hoy no. Entonces este payaso viene para disfrutar del carnaval. El carnaval, delinado, el mejor, el mejor. Para nosotros, por lo menos. Entonces también disfrutar del carnaval de día mañana. Sí, 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 ya lo que va. ¿Qué tenemos? A ver cómo se levanta uno. Yo una pregunta, para quitar luego todo ese maquillaje. Agua, agua, agua. O a lo mejor con la misma sábana, con uno durmiendo, a saber cómo llega uno. Pero mira, el torero dónde ha dejado su capa. Su capote no me puede hacer unos pases. Yo te lo cojo, yo te lo cojo. A ver. Unos pases. No pasa nada. Yo te lo hago. Ey, ey, ey. Vamos, torizo. Vamos, torizo. Vamos, torizo. Vamos, torizo. Vamos, torizo. Vamos, torizo. Aquí te dejo disfrutando. Y que eso sí. Que tengas una buena corrida. me ha encantado las víctimas he dicho estas hadas son maravillosas son nada pero espera espera para que las vías las visto en otro caso o las he visto me ha resultado muy familiar lo que he visto y me ha encantado del bosque encantado entonces las he visto en arrecife y arrecife de puerto del carmen y haría y ahora tinajo y nos queda playa blanca y como han disfrutado del carnaval bienísimo de lo lindo el disfraz les ha costado tiene su trabajo bueno si lo hemos hecho a ratito y poquito a poco si es de quién ha sido la idea de ella de las dos la idea de las dos pero está muy currado en verdad con poquitas cosas se puede hacer cuántos años lleva aquí viniendo al carnaval de toda la vida qué disfraz tiene todos los disfraces se lo suelen hacer todos ustedes de todos estos años qué disfraz ha tenido más éxitos todos cuál ha sido el disfraz más especial porque dice que llevan muchos años viniendo al carnaval bueno para mí el más especial ha sido el del año pasado que fue de muñeca antigua preciosa de porcelana de muñeca de porcelana porque el antiguo antiguo me acuerdo yo que era la muñeca de trapo esta era de porcelana y hueso pues chicas muchas gracias y a disfrutar del carnaval gente gracias por haber venido a ti nada gracias aquí también desde aquí también se tienen unas vistas maravillosas de todo lo que pasa en la vista no es mucho porque no es mucha luz pero algo se ve cuánto tiempo lleva viniendo al carnaval de tinajo hombre yo he venido por todos los años que recuerden y te has disfrazado y siempre hace un par de años que no lo dejé y ahora ya le cuesta uno arrancar pero tiene disfraces todavía en casa no de eso de que se recicla por supuesto que sí y cuál ha sido el más especial que yo recuerdo un año que me vestí de mujer el primer año con los la cuñada y la suegra como lo están pasando bien disfrutando del carnaval desde otra perspectiva no destina o sí cuánto tiempo lleva viniendo al carnaval siempre porque yo soy de aquí y le gusta que se haga este tipo de fiestas también y que se disfrute y claro que es lo que le gusta más las carrozas las burgas las comparsas le gusta todo se ha disfrazado usted alguna vez no ahora no pero antes sí y salía en una carroza en la de tinajo eso te iba a preguntar si eras murguera o eras de carroza de carroza entonces se reunían muchas y se iban de carroza no que dice la cuñada disfruta del carnaval o no claro de otra perspectiva pero se habrá disfrazado usted también sí claro pero ahora como vengo con mi madre pues venimos sin disfrazar bueno mañana también para que vea que hay público mirando porque si no se queda esto vacío también pero también se disfruta aunque una no se ponga la purpurina y la peluca se disfruta también porque hasta las mascaritas vienen por aquí hablan con uno se ríe he visto muchos disfraces muy ingenioso cual has visto que te ha llamado la atención fue una niña que va disfrazada de paquete de palomitas pues a ver si la vemos porque creo que la pequeña está graciosa con él con el disfraz de paquete de palomitas paquete de cotufa como se dice pero si el toro lo que pasó con quien iba el toro con con el con eva gonzález y aquel y cayetano muy bien están por ahí y mira si los ve pues ahí lo buscaremos nosotros disfrutando del carnaval porque esto solo ha empezado muy buenas tardes las blancanieves también disfrutan del carnaval de dónde viene esta carroja de la cañada del municipio de tinejo disfrutando entonces empezando empezando con la familia y amigos aquí tenemos a toda la familia de blanca nieve qué tal lo están pasando muy bien muy bien disfrutando del carnaval en este carnaval como lo están pasando esta familia bien bienisimo bienisimo mi niña aquí estamos la familia los primos los tíos la mujer chiquillo y el otro dejamos con mi suegra con el chiquitito el pobre un poco tarde pero ha salido no si, 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 si de quien ha sido la idea de ellos, de ellos, de ellos ha costado mucho hacer el disfraz no, no, es comprado hubieras dicho que y tu como lo está pasando yo lo estoy pasando muy bien a mi el carnaval me encanta muy importante, muy importante yo soy fan del carnaval pero como se pasa el carnaval en familia bienisimo, bienisimo un poquito tarde pero ha salido no no, si, siempre, siempre suele tardar un poquito pero bien fieles entonces al carnaval de trajo si, si, si el disfraz más ingenioso que tengas guardado que ese se recicla, se guarda y no se tira ¿cuál será? tendría que pintármelo este, este está muy bien si, verdad y calentito, no para el frío, bienisimo porque hoy estaba como lluvia y ha dado una tregua si, pero no, se quedó bienisimo el día vas a disfrutar del carnaval gracias buenas noches buenas noches, disfrutando del carnaval de tirajo de hierro, mami, de hierro como todos los años contentos que se han ganado el primer premio en la carroza este es el primer premio pero de trabajo pero siempre participamos en tinajos eh, pero se han llevado el primer premio ahi 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 ад jirre 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 gestor decenas estos caracoles estos caracoles, estos turbos tienen ganas de carnaval y lo que le queda todavía y los que le quedan cuántos han venido? cuántos son los competentes? En principio somos 14 personas. Eh, pues está muy bien el disfraz, ¿quién lo ha hecho? ¿Ha costado mucho? Nosotros mismos. ¿Le ha costado mucho? Nuestras madres, nuestras abuelas nos han hecho el disfraz. ¿Cómo nos quieren, eh? ¡Abuela, te quiero! ¿Algún saludo? Ella dice, nos llaman, pero ustedes nos llaman a él, pero ¿a quién saluda? ¿Ustedes han disfrutado de la fiesta? A todos los que vengan a disfrutar de la fiesta. ¿Y a quién quieres saludar tú? Yo saludo a toda la isla de Lanzarote. Que sepan que Jorge ha sido un gran diseñador y mejor persona. ¡Arriba, Jorge, herillo! Entonces has sido tú el creador. No, no, hemos sido entre todos, pero... Pero la idea fue tuya. No, lo dejamos así, lo dejamos así. Ah, que no se quiere hacer flores, no te quieres echar flores delante de tus amigos, ¿no? Yo nunca me echaré flores, esto es de todo y para todos, ya está. ¿Cuál es el disfraz que tienes guardado en casa que nunca se tira y que se recicla? ¿Cuál es el mejor disfraz? ¿Cuál es el cumpleaños con el que has cruzado? Blanca Nieves y los siete nanitos. Ediciones anteriores. ¡Felicita al hombre con el cumpleaños! ¡Mira! ¡No nos hemos arrebatado! ¡Eh! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!